¿Qué tal gente? Hoy tengo una cita muy importante con tres guapísimas chicas, las hijas de Melisa Club. ¡Meli! ¡Mi hermana! ¡Fabrita! Hoy salgo con las nenas. Te dejo a mis tesoros, me las cuidas bien. ¿Sí te las cuidas? Es que yo soy un poquito así. ¿De barrio? ¿No son pipiris nice? No, 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 yo las he criado tal como a mí me criaron. ¿Son del Yauca también? Son del Yauca. ¡Eh, qué rico! Te dejo a mis tesoros, ¿ya? Disfruten su día. ¡Chau, chicos! ¡Bien, chicas! ¡Nos quedamos solitos! ¡Hola, Chino! ¡Qué hecha! ¡Estas nenas, cómo crecen! ¿Cuál es tu nombre, perdón? Yanela. Tamara. Melisa. Chicas, hoy día tenemos un tour increíble porque su mami me ha dado permiso. ¿Con este solcito podemos comer ceviche? ¿Qué les parece? Empezar. Adelante, chicas. El auto está por ahí. Cevichito, rico cevichito. Adelante, chicas, por favor. ¿De las tres quién es la más jomelona? Yo. ¿No eres higleticosa como que las verduras, no? No, Melisa. No, no es verdura. Más o menos. Y aquí la que le gusta comer así, chatarras o hamburguesas en la noche. Le encantan las pistas. Hermanas echadoras. ¿Y dónde se va tanta carne en ese cuerpito? No sé. Chicas, por favor, a ver. Yo te veo a ti de buen diente. Buenazo, buenazo. Yo te voy a llevar a un lugar mejor. ¿Dónde? Yo soy potalover. ¿Potalover? ¿En el callao? No, ya, vámonos entonces al callao, ya. Yo pago, yo pago. Yo que llevo el plato. Y llegamos hasta el callao, señor. Chicas, ¿tán seguras que aquí? Claro. Ya, 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 bajen, bajen, bajen. Chicas, despacio, la elegancia. Meli, despacito. Tú eres una princesa. Se convestió. Cuidado, hermana. Ella es Power Ranger. ¿A dónde me han traído? Estamos comiendo rico. A comer un rico ceviche de pota. O sea, hay un restaurante, ficho, elegante. Les pedí un paidón de ceviche. ¿Y ustedes quieren pota, pupi? Claro, claro. ¿Qué causita? Le salió el barrio igual que la... Ustedes, chicas, son de acá. Este es su barrio. Claro, nosotros vivíamos en Chupito. Ya. Donde mi mamá todo su día ha vivido. Y ya luego nos movamos en surco. Cuando éramos chiquitas, literal, llorábamos para venir todos los fines de semana a la casa de nuestros primos. Meli, discúlpame. ¿Habrán tenido algún amor por acá? ¿Un besito robado? Mi estimada. No, perdón, aquí cayó. Aquí cayó. Y ahora, ¿quién va a pagar? Joven. ¿Perdón? Meli, ¿seguizo? ¿Quién te ha dado? Un pequeño sencillito es. Papi, ya, te va a pagar ahí la señorita. ¿Y el vuelto? ¿De dónde? No, quédense la señora, no se preocupe. Gracias. ¡Oh, su! Las hijas de Melisa Cruz. ¡Haga bien! Chicas, después de rico pota. Su heladito, pues no puede ser de sandía. Nosotros queremos un rico marciano del Callao. ¿Cómo podemos comer un helado de melocotón? Mejor tenemos que comer un rico marciano de mango. ¿Perdón? ¿En Narnia hay helado? Sí, ya vamos a comer nuestro rico chupete. Yo les quería invitar su heladito de crema, pero ahora en Chucuito, el barrio de su madre. ¡Obvio! Chicos, aquí tenemos sopoladas. Aquí los marcianos más ricos del mundo. ¿Se acuerda de las nenas? Claro, yo las conozco de bebitas. Usted le cambió el pañal, ¿verdad? Porque su chiquita tenía una malcriada. A veces, como su mamá quería. Mami, ahora sí, danos tres. ¿Sabores? Mango. 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 Yo también. Mango. Sí. Tres mangasos, cuatro mangasos. ¡Chapen su marciano! No interesa. ¡Qué rico! Chicas, este es el famoso marciano acá de Chucuito. Sí. Buena. Buena, ¿sí o no? Pura fruta, se siente. Mami, ahora este, ¿cuánto es esto? Otro saldo. Ahí le dejo a la ricachona. Vamos, chicas. Vámonos, vamos. Vámonos. Vámonos, Liza. Chino, tenemos un reto para ti. Ya. Reto, pum, reto. Si te metes al mar, sin que se entere mi mamá, te vamos a dar un beso cada una. ¡Vámonos, Liza. ¡Vámonos, Liza. ¡Vámonos, Liza. Tiene mucho down, woman del callao. Tiene mucho down. ¡Vámonos, Liza. Y lo peor es que no le dieron, pero ni la mano al Chino. Por la pura, se metió al mar congelado de la punta, además. Pero las chicas no solamente saben hacer travesuras por la calle. Hoy están listísimas para el desfile de los jeans de la mamá. De Virgin Jeans by Melisa Club. A ver, hoy están Samara, Melisa y la sobrina de Melisa Club, Melody. Bienvenidas, chicas. Y por favor, Samara, para adelante. Lúcete tú tan recta, platitas todas. Bueno, ese es un jean. Son le jeans en sí. Tienen tres pinzas atrás, son levantapompis. Así que los pueden encontrar en Prolongación Gamarra, tienda 653. Primer piso, Galería Gamarra. 936, tienda B122 y la Galería de la Coqueta de Gamarra. Ahí está. También lo pueden encontrar en el parque Canepa, tienda 123, pasaje rojo a la altura de la puerta 11 y 12. Lindo, blanco. Ahorita que se viene el verano, que está muy de moda. Son súper frescos, son tipo le jeans, con tres pinzas para levantar. Qué bonito jean, muy bonito. Pueden encontrarlo por mayor, también lo pueden comprar. La sobrina Melody. La sobrina Melody. Donde lo pueden conseguir es el 324-7091. Virgin G by Melissa. Exacto.